Es el pueblo que puedenỗ Si, es el pueblo que se Beetjeva Por cierto, que pueden asumir Ellos pueden odiarlo Como, allí, nosotros No yo no puedo ir a caso No puedo ayudar a tu DNC Pero yo no puedo ir a una vez Con la mano de San Nicolás En vivo, a través de la copia A través de la copia No puedo ayudar a la gente No, 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 no. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Bueno. Gracias. 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 Y lo hemos dicho en cualquier lado que nos paramos, la unidad es lo que nos va a dar el triunfo en el dos mil veintiuno. y que en Temuaya los priistas otomistas nos distinguimos por unirnos y no pelearnos entre nosotros como hermanos. Yo les agradezco mucho, Male, el taquito que nos brindan, está muy, muy rico, y pues que así comemos aquí en Temuaya, Presidenta, yo le invito a que venga, que visite nuestro lindo municipio y que deguste todo lo que estamos produciendo aquí en el municipio de Temuaya y que con manos como las de Malena, pues se convierten en magia y saben riquísimo, riquísimo. Muchas gracias, gracias amigos. Muchas gracias por venir a visitarnos, esperemos que realmente nos visite de todo corazón, aquí nos esperamos para que vengan a probar el rico pulque que aquí elaboramos, los otomíes. María Celia Salida Jesús. Gracias doña Celia, muchas gracias. Juanito, pues gracias por invitarnos, adelante, ¿quieres decir algo? Pues no, al contrario, gracias. Invita a los que vengan a tomar pulque. Sí, yo me siento agradecido de que pues vengan así mis hermanos aquí a visitarme. Ya es tu dirección. Y este, pues sí, pues miren, nos encontramos aquí en Lomas de San Nicolás, a un costadito del crucero de Temuaya, este, pues aquí es en donde pues trabajo lo que es el pulque, y pues sí, yo quisiera que vinieran aquí a visitarme, a probar más que nada el rico pulque, y este, aquí es en donde lo, este, lo fermento, en estos barriles, que es este, de madera, este es el, este es el pulque tradicional, pero muyuo, ¿no? arrobarri, es el barril donde se guarda el pulque, ah, ok. Arrobarri, es mi sitio, wakarotaki, garripatú, vana, para da, qué rico es, la voy a probar aquí, para dadan, para da, graccinkuhi, mmm, qué delicioso, chino de lioto, mmm, toque machicaña, Hahnú, ya ha, ambas mil, a todas las dominadas, ¿Cuál es el día de hoy? para este historia de y aparte de la parte del que natural que más haces guayaba, piñón que es lo más caro, todo lo que son las semillas, la fruta, aquí lo trabajo artesanalmente, a mí no me gusta trabajarlo así con artificialmente, que es la esencia, el saborizante y todo eso, no me gusta trabajar eso. Yo lo trabajo naturalmente, ahora sí que no le pongo nada, nada artificial, aquí con gusto o con confianza puede venir una persona diabética que sirve mucho lo que es el pulque, tiene muchísimos beneficios lo que es el pulque, el aguamiel, el aguamiel también tiene muchísimos beneficios para todas las personas o aquellas personas que estén enfermas, el aguamiel cura lo que es la cáncer en la sangre, cura realmente para los que lo quisieran comprobar, para un diabético con toda confianza puede tomar un pulquito, yo sé que no lo va a curar, pero va a estabilizar, el azúcar lo va a estabilizar porque eso es lo que hace un pulque. Darles tu nombre completo, tu teléfono, porque hay alguien, de los compañeros, amigos que quieran venir para que le hablen. Pues mira, yo me llamo Juan Rafael de la Luz Tomás, mi número es 72 24 30 87 10. Me encuentran aquí en el crucero de Tijuana, que se llama Loma de San Nicolás, es en donde estoy trabajando el pulque, pero vengo de la parte de arriba, que en el pueblito se llama Laurel, en donde raspo hasta el pie del cerro, lo que es el centro ceremonial, ahí es en donde raspo mis magueyes, ahí es en donde tengo pues mis magueyes, y de allá acá es mi trayecto, es mi trabajo que pues lo tengo que hacer diario. Sí, qué bueno, pues felicidades porque es un trabajo muy fuerte y pesado además, porque quiero decirles que se levanta a las 4 de la mañana para regresar a las 8 de la mañana, y a las 8 de la mañana ya la mujer ya tiene que tener las tortillas, la salsita y los quelites pues para comer, y luego un jarrito de pulque, pues digo, verdad, para vivir sano, y además bueno, decía mi abuela que todas las mañanas habría que tomar un jarro de pulque para estar chapeada, mira, mira, venme, estoy chapeadita, entonces yo creo que sí tenía razón mis abuelos, entonces este, si yo no necesito maquillaje, mira, me solita me salen las chapas, entonces este, pruébelo, mire, además es medicina, yo me acuerdo que mi abuela y mi abuelito, yo siempre le decían a mi mamá que tomara pulque para que también pues este, tuviera mucha leche para mis hermanitos, entonces pues es muy importante, no sé, ¿tú tomaste pulque para tus hijos? Sí, bueno, sí lo tomaste, y qué tal, y sí, y funcionó, pues entonces le invitamos a nuestras amigas que tomen pulque para que pues estén fuertes, y aparte de eso pues vengan a Temuella, y que vengan a Temuella, pues yo creo que la invitación es que vengan a Temuella a probar este rico pulque, y también para que pues ahora sí es un alimento que también nos ayuda en algunas enfermedades, entonces pues les hacemos esa gran invitación que vengan a visitar a Temuella. Bueno, yo les quiero platicar algo hermanas y hermanos que nos están viendo a través del Facebook, mire, yo tuve una experiencia de hace poquito, me enfermé del pulmón hace tres meses, en donde me dio un dolor muy fuerte, y que yo pensé que era el corazón y no, era el pulmón, y que cree que el remedio fue el aguamiel, me tuve que tomar dos litros de aguamiel diario durante tres meses, y gracias a Dios ya puedo mover mis brazos porque no podía, y bueno, ese es mi testimonio, y de verdad, de verdad, este, nos ayuda mucho para nuestro salud, para la buena digestión, además, verdad, es muy bueno, entonces, pues les invitamos a que vengan a probar el pulque, y bueno, y también pues, como ya decía nuestro presidente de aquí de Temuella, vengan a Temuella, conózcanlo, conózcan su gastronomía, conózcan a su gente, conózcan a sus mujeres, y bueno, pues así nos identificamos nosotros, traemos ahorita nuestro chihuete, nuestro fondo, que está, este, es blanco, bordado, y bueno, nuestra faja, y la faja tiene un símbolo, verdad, es para que decían las abuelas, también para ustedes los hombres, no, decían, amárrese bien la faja, y eso que quería decir, dice, amarren bien la faja, para lo que tú te vas a comprometer, para equilibrar la energía positiva, y trabajar en el campo, trabajar en la actividad que nuestros padres nos mandaban hacer, y también, dar la palabra, cuando, nosotros traemos la faja, es para equilibrar la energía, cuando damos la palabra, que vamos a ayudarnos, nos ayudamos, ¿o no es así? ¿Verdad que sí? Sí. Bueno, pues ahora vamos a seguir allá, convivir, vámonos, para que no nos dejemos solos. Bueno, pues salud, 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 salud. Bueno, yo quiero saludar a todas nuestras amigas, buenos hombres, 125 municipios, yo los abrazo con el corazón para que nadie se me va a sentir, de verdad, de verdad les mando un saludo y que gusto poder verlas nuevamente y pues yo estoy a la orden, saben que me gusta esto y además bueno, queda pendiente algunos cursos que en su momento a lo mejor podemos seguir retomándolos para pues ayudar a nuestras mujeres, ayudar sobre todo a la familia y pues agradecemos a todos a los que nos están mandando el saludo a nuestras amigas y amigos y pues salud salud no se me impresionante si quieres decir algo, agregar algo muy bueno está muy bueno todo todo está rico todo está riquísimo pues que está abierto para todo todo el estado de México para todo el mundo para para todos los mexicanos Temuaya no solamente es de los temuayenses sino que es del mundo entero es una cultura muy bonita y pues de la cual todos los temuayenses nos sentimos orgullosos de de donde somos creo que donde nos paramos siempre dicen ahí vienen los temuayenses ahí vienen los otomís porque nos conocen saben como somos alegres como somos honestos somos comprometidos somos responsables tenemos muchas cualidades todos los temuayenses somos unidos cuando algo se trata de ayudarnos entre nosotros lo hacemos con todo con todo el corazón y que también sabemos extender la mano a cualquiera de nuestros amigos de de del estado de otros municipios que vengan y conozcan Temuaya insisto vengan prueben el pulque prueben los pulques de nuestro amigo juanito vengan a su casa no se van a arrepentir de verdad que si corren con suerte los encuentran comiendo ya ya sabrán sabrán con su estómago bien llenecito ¿vale? muchas gracias de todo eso yo puedo dar testimonio ¿con su casa de madre? porque yo como delegado vengo del municipio de cuando te tengo pero desde que llegué a tu inmueña me he sentido como en casa así que todo lo que dijo el presidente tiene razón son muy hospitalarios y muy trabajadores son muy unidos son unas excelentes personas vengan a Temuaya y lo dice un San Mateo Atenquense pero ya también con el corazón temuayense ya mitad y mitad mitad y mitad madre y madre madre y madre señora que viva el PRI una porra una porra ¿ya acaban su taco? no pero ya tenemos toda la energía porque ya tomamos mira pues bueno para que lo conozcan bueno este es salsa verde este es salsa roja los quelites bien cociditos y bueno enotomía es la ginkani es el trebo y el simu el hongo son las semitas esta es la semita miren nada más que rico miren son las semitas bien rico y bueno quiero decirle que estas son estas son setas también las cultivamos miren nada más que bonitos miren estas las preparamos en salsa verde en molito también los podemos preparar en pozole empanizadas miren nada más también asaditos en el comal se pone así con choricito o solitos miren en sopa en sopa si empanizados ya lo dijimos verdad así asaditos nada más miren calabazas bueno pues pues queremos agradecer a todos nuestros amigos y amigas que nos pudieron acompañar bueno pues gracias y muy pronto estaremos en otra ocasión nos sobran 10 minutos bueno pues adelante mi delegado si usted quiere decir algo a nombre de nuestro partido muchas gracias yo como representante de nuestra presidenta Alejandra del Moral aquí en Teomoya quiero decirles a todos los hermanos del estado de México que vengan a visitar Teomoya no se van a arrepentir de su gastronomía desde luego visiten el centro ceremoniano Tomi pero valoren su gastronomía y valoren a su gente vuelvo a insistir es una gente muy hospitalaria muy trabajadora muy unida y esto que están viendo aquí es un ejercicio que se reproduce prácticamente todos los días de manera cotidiana solamente comentarles que justo ayer estuvimos visitando a la secretaria de acción indígena que no pudo venir hoy del comité municipal del PRI a doña Juliana la visitamos ayer en su casa igual de hospitalaria igual de hospitalaria doña Juliana nos invitó a su casa ahí estuvimos también compartiendo y eso solamente son dos ejemplos de cómo es la gente de Temuaya es una gente que tiene mucho valor que se siente orgullosa de sus raíces como nos debemos sentir todos los mexicanos y Temuaya es un ejemplo es un ejemplo de de nuestros orígenes un ejemplo de trabajo es un ejemplo de solidaridad y de hospitalidad yo quiero otra vez a nombre del partido Mali agradecerte y reconocerte y nuevamente a doña Celia y a don Juanito quiero agradecer su hospitalidad y felicitarlo porque ya probé el pulque muy sabroso yo los invito a que vengan a Temuaya y hagan un tour completo visiten el centro ceremonial pasen a comer en algún lado y proben el pulque felicidades muchas gracias don Juanito felicidades doña Celia muchas gracias gracias Mali nuevamente felicidades gracias a ustedes y Temuaya se siente muy orgullosa de que tengamos una representante estatal en el hombre estatal estás representando muy bien a Temuaya y a todos los indígenas del estado Mali felicidades muchas gracias pues yo nomás quiero decirles ahorita ya el tiempo se nos acabó pero agradezco a mi partido por este momento que nos regala y pues agradecerle a cada uno de ustedes que nos pudieron acompañar el día de hoy para que sean testigos y den el testimonio de quienes somos y que es lo que queremos y hasta de donde vamos siempre respaldando nuestra cultura muchas gracias hermanas y hermanos yo les invito cuando gusten Temuaya es su casa y vamos a echar una porra al PRI y una a Temuaya antes de que se acabe el tiempo una, dos, tres chiquitibuna a la mil bomba ¡A la río, a la bol, a la bimbomba! ¡Ofri, opri, ra, ra, ra! Muchas gracias, mi presidenta. Saludos a todos, a todas y a todas. Los amamos. Gracias, adiós. Adiós, 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 adiós. Visiten Temoya. Aquí los esperamos.